Amigo, hola Oye, perdóname La gente quiere saber cuánto paga la gente de renta aquí en Tijuana ¿Nos puedes decir? Pago alrededor de... Dos mil, dos mil quinientos dólares Oye, ¿crees que nos pudieras dar un tour por tu casa? Rapidísimo Te llevo Ok, va, 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 vamos Vamos ¡Guau, está hermosa! ¿Te gusta? ¡Claro que sí! ¡Qué bonita cocina! Gracias, eh Me encanta Me gusta mucho Oye, está súper limpiecita Parece que nunca la usas Oye, ¿todos estos lugares están previos a visitarse? ¿O qué? De hecho, sí Este lado tengo todo lo de... Ahora sí que pues mi sala, prácticamente Libros, mi consola Uy, ¿eres fanático del arte al parecer o qué? Claro, siempre ¿Sí? Siempre, siempre ¿Esta pintura de dónde viene? Me vas a sorprender Uy, no Te voy a empezar con esta de acá Esta la compré en Nueva York Me encantó ¿Cómo cuánto te vino costando más o menos? Doce mil dólares No, pues vea por esta ni te pregunto por qué Me gustó más cara que esa de hecho ¡Más cara, no! Mucho más cara Me entró la felicidad Ahora sí que mi sala de colecciones Ah, eres coleccionista Sí, tengo tanto como videojuegos, carros, figuras Amigo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Solo pistola de Airsoft Ah, ah, es de Paintball, de pinturitas Lo hace Street Fighter, un videojuego Wow, oye, como cuánto A ver, dinos ahora ¿Cuánto te viene saliendo cada figurita de esas? Ok, el principio, el primero que agarré fue Ryu Me salió en 500 dólares ¿500 dólares? Así es Y así se fue consecutivamente Ah, ya te caché No te gusta limpiar Tiene una barredora eléctrica ¿Qué pasó? No, no tomes mal Yo soy muy perfeccionista No me gusta tener nada Ya no se nos cuenta Oye, ¿y este botón de pánico para qué es? No, no lo toques Perdón Perdón, perdón Ya entré en pánico Es para que la gente entre en pánico, yo creo Ay, no, no, pues sí, que a gusto Aquí podríamos hasta hibernar con esta vista Y esta cama tan cómoda No, está muy a gusto, eh Oye, ¿y por qué culita bonito tu cuarto? Ah, ya Tiene velitas y toda la cosa Es muy romántico el asunto Muchas gorras ¿Te gustan las gorras? Oye, tantas gorras repetidas Y mi camarógrafo que está Que le encanta ¿A poco sí? ¿Tienes una? ¡Ay, en serio! Ay, ay, ay ¿No tienes otra cosa que ando regalando por ahí? ¿Aquí lo ves? Ay, no, pues sí, muy bonito Muy bonito Y tú otra velita tiene por acá ¡Guau! Tienes ¿Cuántos perfumes? O sea, que usas uno por día De hecho, sí Oye, ¿y cuál ha sido el que te ha costado más dinero? La verdad, acá entre no Te soy muy honesto A ver, dime No me fijo mucho en el precio Me fijo más por mi gusto Parece que esta casa nunca la usa De lo limpia y perfecta que está La verdad Oye, ¿y tienes tele aquí? De hecho, sí Es mi cañón Mi proyector, si lo puedes ver Ah, es un proyector Sí, es un proyector ¿Quieres ver? Claro, claro Todos queremos ver Alexa, modo cine Guau Oye, nunca me lo hubiera imaginado Que de ahí iba a salir Oye, y está grande Mira, ahí no gasta en pantallas Porque tiene un proyector Es que para qué gasta en una pantalla Si tengo una en la sala Tengo el proyector Y acá tienes una vista muy bonita Sí De hecho, tengo una terraza Puedes salir por aquí Claro Eres fan de los lentes Aquí vemos uno, dos, tres, seis Pares de lentes No, y dentro de la caja Tengo más de hecho Oye, Anthony Pero yo me di cuenta De que tienes una caja Claro que sí ¿Pero nos puedes mostrar Que tienes adentro? No, madre ¿Ustedes qué creen Que tenga Anthony aquí adentro Que no nos puede mostrar? Si tu video Se hace muy viral Nos enseñas lo que tienes adentro De lo que tengo adentro ¿Seguro? Sí También colecciona relojes Ey, te traigo uno ¿Cuál es el más caro que tiene? Un Rolex 17 mil dólares A ver, Gucci Dosh Gabbana ¿Para quién son, Anthony? Dinos la verdad Eran para una persona importante Y yo de una No, pues ya sé Cual me voy a llevar Obviamente ¿Ustedes qué opinan? Una bolsa Dolce Gabbana ¿Podemos ver tu alberca? Sí, lo tengo que ver De ese lado No inventes Está enorme Yo creo que todos Quedamos muy impresionados ¿Cuántos años tienes? 25 ¡25 años! Y todo lo que tiene En tan corta edad A ver, déjanos tus redes Para que vayan Y los sigan a Anthony Gracias Muchas gracias Nos encantó